Y hola chicas de miembro de su nuevo video Wow, te siguen bienvenidos a un nuevo video Se están preguntando al Fran por qué aún subiste el vlog con los gatos Buenísima pregunta Bueno, pues la gente, o sea, whatf, que estaba bien enfermo O sea, hoy me vengo a sentir más o menos bien Y pues, no sé, vamos a ver un vlog con los gatos Parte 1 Comencemos, gente Pues nada, gente, a comenzar Conoces a dónde coño está el gato Vamos a asomarnos aquí porque esto me da el gato de sorpresa Ahí está O sea, el pepó ya perdió Oye, pichu Que la gente te quiere pedir hermano Hijo de puta No, una priga Una bruga vieja O miento Uy, yo recuerdo Que este gato cuando yo comencé a grabar Con los gatos, este gato lo pesaba una madre Miren, ahora parece un conejo Vamos a tirarlo ahí Wow Vamos a ver si este Mira, que te quede Venga, tipo, tipo De mierda Coño, coño Uy, que tal Te voy a lanzar Es más, voy a dejar La cámara aquí, ¿no? Voy a dejar la cámara aquí Voy a tirar este Oh, man Oh, miren el peinero Lo voy a tirar desde allá arriba Lo voy a poner allá arriba Oh, concha tu madre, no me rejuñes Si no, mira que te dedico a la canción de sacrificio Oh, concha tu madre Miren, no, mañana Miren, bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, mira, mira Tu veras si te tiras Por aquí no te puedes bajar Adelme Adelme Ay, loco, ¿eh? Uy, loco No, 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 no. No, 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 no. No te metes ahí, no te metes ahí. No te metes ahí. Hola, como era unido, espera. Unito. Hola, baby. Baby, soy de moda. Soy de moda. Soy de maricón. Se me fue hasta ahí. Ahora me voy a meter por aquí. Tú crees que yo soy pingo. Mira. Mira cómo te agarré. Bien fácil, marico. Ven acá. No seas... No seas... No seas... No seas... No seas... No seas... Voy a hacer que te caiga. Pantale. Vamos a ver. Pantale. Pantale. No seas... Que te caiga. Pantale. Pantale. Venga, tira O te 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 tira O sabes que ya que no te quieres así como tira Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a montar un poquito más divertida Un poquito más divertida Verdad Verdad Ya tiramos Por aquí que hay como un tipo resbalatizado Oma Oye, yo me sé más sobrevivir No, 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 no Oye, tú vale Chora Yo que te ibas a mi marico Marico Guem Marico Guem Guem Eres un marico Guem Oye, si te metes en el caucho Metete ahí y te doy vueltas, no es como me va tu decidas baby, o te baja o te baja voy a ir por la parte dura me voy a ir por la parte dura y la gana y la gana y la gana y la gana ya ves que ya me meto que gente hay que tomar ¿Dónde te hiciste? ¿Aquí es? ¿Dónde te hiciste? ¿No, no, 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 no... ¿David,ído con la deuda? ¿De qué? No, 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 entero, pero vamos aquí, que feo, eh, oh, mi fuerza, aquí ha terminado el blog con lo que te primero, madre, pues, una verdad, espero que les haya gustado, me he cansado, una madre, aunque no sé si me siento tiene más fuerza que yo, pero nada, suscríbeme, se le un perro, se le un like, comparte al video, no olvides dejar sus comentarios aquí abajo, y pues, nada, nos vemos en otro video, si, mi gente, chao.